Hay personas que sufren incontinencia verbal, es decir, no pueden parar de hablar. Tienen exceso de verborrea, hablan compulsivamente, interrumpen a los demás para hablar ellos y pueden hacer monólogos interminables ante cualquiera, sea un familiar, un vecino, un cliente o incluso un desconocido. Al principio, cuando les conoces, te parecen sumamente sociables, simpáticos, incluso carismáticos, porque hablan con seguridad, tienen gracia al contar sus anécdotas, deslumbran con sus historias y sus conocimientos sobre un tema determinado. Pero el hechizo dura poco, porque te das cuenta de que en realidad están hablando solos, escuchándose a sí mismos, convencidos de que generan admiración entre los oyentes. Y si estos individuos centran el tema en sí mismos, entonces los llamamos narcisistas conversacionales. Este es un término del sociólogo del Boston College, Charles Derber. Estos individuos necesitan ser el centro de atención, siempre hablan de su vida y nunca tienen en cuenta a los demás. Son estas personas con las que coincides en el tren o en el avión y empiezan a hablar y se sienten con la libertad para contarte toda su vida, que a ti no te importa nada. Es también este amigo que te llama para detallarte sus problemas de pareja una y otra vez, con la transcripción fiel de todas las discusiones. Pero ni siquiera te pregunta cómo estás tú, cómo te estás recuperando de un accidente, por ejemplo, o cómo te va tu nuevo empleo. Son estas personas que conoces un día en una fiesta y se te pegan y te cuentan todo lo que saben acerca de fútbol, arte abstracto o la Segunda Guerra Mundial. En fin, convivir con los habladores compulsivos y los narcisistas conversacionales es realmente duro. Es agotador. Por eso la gente a su alrededor acaba creando estrategias para evitarlos. Entonces no es raro que se acaben quedando solos. Y si no hay más remedio que aguantarlos, no les escuchamos que es justo lo que ellos más desean. Yo he llegado a desconectar de tal manera de algunos de estos monólogos que he podido aprovechar para planificar mentalmente mi semana laboral o crear, por ejemplo, un guión, incluso tomando notas. Y esta persona no se ha dado cuenta de que me había perdido completamente. Seguro que has vivido esta experiencia también, pero a veces tardamos en darnos cuenta de que hemos caído en la trampa. Pues te diré ahora cómo se comportan para que manejes mejor la conversación desde un inicio y, si puedes, te alejes rápidamente, para no perder ni un minuto de más sintiéndote el convidado de piedra de la conversación. Y luego veremos algunas estrategias para poder soportarlos si es que no tienes más remedio que tratar con ellas. ¿Cómo detectarlos? Hablan, hablan y hablan. No paran de hablar. Te cuentan una y otra vez las mismas historias. Nunca preguntan. Nunca se interesan por el punto de vista de los demás. Afirman o niegan, pero no se cuestionan nada. Y tienen la razón en todo. Aunque estén presentes los mejores expertos en un tema, hablan como si supieran más que nadie, a veces utilizando ideas de otros como si fueran propias o haciendo afirmaciones erróneas como si fueran grandes verdades. Pierden la noción del tiempo y no perciben las muestras de cansancio, aburrimiento o impaciencia de las pobres víctimas. Ni siquiera se les pasa por la cabeza que sus anécdotas pueden aburrir a otros y si alguien les llama la atención se sienten molestos. Disfrutan de su monólogo. Se recrean en sus anécdotas y experiencias. Siempre las explican como si fuera la primera vez. Y se ríen de ellas aunque no hagan gracia a nadie. Presumen de contactos importantes, de logros pasados, aunque no tengan nada que ver con el tema de conversación. Siempre tienen algo que añadir a lo que tú dices y aprovechan tus palabras como trampolín para volver a hablar, completando o ampliando lo que tú ya has dicho. Y no te dejarán nunca que tengas la última palabra. Hablan alto y si alguien intenta cortarles, elevan todavía más el tono de voz y dicen «déjame hablar». Si finalmente otro toma la palabra, se callan momentáneamente y se quedan esperando para reanudar su monólogo donde lo dejaron. Muchas veces ni tan solo miran a los ojos de su interlocutor, porque no están centrados en el intercambio, sino en su propia exhibición. Después de estar con esta persona sientes un gran vacío. Tienes la sensación de no haber contado para nada en esta relación, de haber sido invisible o de haber sido un mero recipiente donde el hablador ha vaciado su diarrea verbal. ¿Te has reconocido en alguno de estos puntos? Esto sería una gran noticia, porque normalmente nadie reconoce ser un narcisista conversacional. ¿Pero qué hacer si tú eres uno de ellos y te has dado cuenta? Esfuérzate en controlar tu tendencia a hablar. Tienes que aprender a frenar este impulso. No cortes a la gente. Piensa que quizás es más interesante aprender cosas nuevas que comentan los demás que contar las tuyas una y otra vez. Concéntrate en escuchar y sobre todo en hacer preguntas. Interésate por lo que cuentan los demás. Pregunta cuál es su opinión. ¡Anímales a seguir! Por cierto, en este canal hay otros vídeos acerca del arte de conversar. Te los recomiendo para poder cambiar tus hábitos si te has identificado como un narcisista conversacional. Y si no lo eres, ¿cómo tratar a los que te vas encontrando? Piensa que tienes bastantes probabilidades, pues se considera que son un 4% de la población. No está mal. Si tienes a uno de ellos en la familia, encuentra la oportunidad para explicarle lo agradable que puede ser una conversación cuando contamos con la participación de todos. También es bueno que le invites a hablar de temas nuevos. Y aunque no es tarea fácil lidiar con este tipo de personas, es primordial hacerles saber que están monopolizando la conversación y que esto va a tener efectos negativos en ellos mismos, pero también en las visitas, en la vida social, en la vida laboral... Si esto no funciona, te recomiendo actuar ya sobre el terreno. Y esto que te voy a decir es aplicable en casa, en el trabajo y en cualquier situación. Lo primero y más obvio es poner excusas para cortar la charla antes de que sea demasiado tarde. Tengo prisa, me esperan, tengo una reunión, tengo que irme... Cuando has intentado acabar la conversación de una forma cortés y amable, pero no ha sucedido, ha sido infructuoso el intento, entonces es el momento de iniciar otra actividad. Por ejemplo, te levantas de la silla o recoges la mesa o empiezas una llamada que dices que es urgente... Cuando esta persona se repite, no hagas como si nada. Coméntaselo. Por ejemplo, sí, ya me comentaste este hecho hace un par de semanas. O recuerdo que nos explicaste esto mismo en la otra cena. Nuestros amigos ya lo conocen. Cuando repita bromas, no le sigas la corriente y no te rías. Utiliza expresiones como estas para reconducir la conversación. Sí, disculpa, estábamos hablando de... O lo que nos interesa a todos saber es... O si te parece, vamos a enfocarnos en... Si no te importa, dejamos los casos particulares y hablemos en general. Y para dar oportunidades de participar a otras personas en esta reunión, podemos decir... Cierto, de este tema entiende mucho Jaime, dejémosle hablar. O creo que Marta quería comentar algo. Dime, Marta... Pese a que estas estrategias pueden ayudarte a manejar una charla con un narcisista conversacional, habrá ocasiones en que no puedes hacer nada, salvo armarte de paciencia o huir. Como ves, es muy importante entrenar las habilidades de comunicación en todos los contextos porque son la herramienta para mantener unas relaciones de calidad. Puedes conocer muchas más estrategias para mejorar tu comunicación leyendo mis libros, por ejemplo, Manual de la Comunicación Personal de Éxito o La Gran Guía del Lenguaje No Verbal. Y por supuesto, estás en el canal adecuado para mejorar tus habilidades de comunicación y, por lo tanto, tus relaciones. Ya sabes, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.